hola y bienvenidos a un nuevo video de el yosef hoy estamos otra vez en el butch de spreezaga y vamos a continuar por donde nos dejamos el valle de invasión nivel numero 110 y comencemos y 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 hemos completado el nivel 110 con 3 estrellas y mágicas que andan en el puesto número 3 y 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 de esta forma en el nivel 114 con tres estrellas y mágicas hemos quedado en el puesto número uno y 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